Hola, hoy el video va a ser acerca de un tag que espero que les guste mucho, se llama tag express La primera pregunta es, ¿cuáles son las últimas tres cosas que bebiste? Jugo de mango, coca cola y un coctel de bosca con pilla Dos, ¿eres bueno escondiendo sentimientos? No lo creo Tres, ¿último grupo de música del que te has hecho fan? Pues en sí no me he hecho fan de ningún grupo, pero descubrí hace algunos meses un grupo que se llama powers y me gusta mucho Cuatro, ¿algo que realmente quieres? Viaja Cinco, ¿te estresas fácilmente? Demasiado fácil diría yo Seis, ¿alguna vez has querido decirle algo a alguien y no lo has hecho? Claro, creo que todos ¿Hay en tu vida alguna persona que te haga sonreír? Definitivamente sí ¿Qué estabas haciendo ayer a las 12? ¿Sueles pedir deseos? Sí, en los 11 y 11, aunque normalmente no es suficiente desear ¿Cuál es tu serie favorita? Es Gossip Girl, pero se acabó hace mucho, entonces actualmente sería Vampire Diaries, aunque también ya se va a acabar ¿Cómo suele definirte la gente? Tranquila, perfeccionista y con letra bonita ¿Quién fue la última persona a la que le enviaste un mensaje? Fue en mi grupo de WhatsApp de Amigas de la Universidad ¿Cuál es tu canción favorita en este momento? ¿Qué es lo primero que notas en una persona nueva? ¿Qué tan amable es en los primeros momentos? ¿Estilo favorito de vestir? Pues no conozco estilos, pero me gusta como algo clásico y semiformal ¿Cuál es tu signo del Zodiacote? ¿Sientes identificado con él? Yo soy Sagitario y pues dice que Sagitario es un signo de los más positivos, versátiles Que les gusta la aventura y lo desconocido Que es muy optimista, fiel, honesto, bueno, sincero Organizados, cuidadosos, impacientes y exigentes con los demás Yo creo que... ¿En qué eres realmente malo y bueno? Malo yo creo que en memorizar cosas Y bueno en lo relacionado con las artes Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarme Un tema del que te encanta hablar De maquillaje, aunque yo no sé maquillarme ¿Crees en el destino? La verdad sí Algo que la gente te ha obligado a hacer Querer bajar de peso por los estereotipos Gracias Estás tranquilamente en tu casa y comienza un apocalipsis zombie ¿Qué haces? Yo... yo no sé La verdad voy a ser sincera Y lo que haría sería buscar en internet Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie Y morir ¿Cuál es tu estación del año favorita? Invierno Y eso fue todo, espero que les haya gustado el video Y no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar si les gustó el video para que siga haciendo más de este tipo O también díganme si no les gustó No olviden darle like Y seguirme en mis redes sociales donde estoy con el mismo nombre Les mando muchos besitos Hasta la próxima No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar si les gustó